La Cruz Roja no da abasto en Ucrania. En todo el país se requiere ayuda, pero especialmente en el este, como aquí, en la ciudad de Yarkov. Desde el inicio del conflicto, más de un millón de ucranianos perdieron su hogar o tuvieron que abandonarlo. A pesar del acuerdo de paz de Minsk, los combates entre el ejército y los separatistas continúan. Este miércoles, la localidad de Marinka, ubicada a un par de kilómetros al este de Donetsk, fue escenario de los más duros combates desde el inicio de la tregua. Al menos 24 personas perdieron la vida. Ambas partes se acusan de romper el alto el fuego. También una plaza de Donetsk fue atacada, aunque no se sabe por qué bando. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmó que el quiebre de la tregua es una gran amenaza. El mandatario asegura que 9.000 soldados rusos estarían involucrados en los enfrentamientos. El gobierno ruso rechaza tal acusación y responsabiliza a su vez a Ucrania del rebrote de violencia. El acuerdo de paz de Minsk ha estado siempre amenazado, porque el gobierno ucraniano no cumple con su compromiso de dialogar con los rebeldes en la región de Donbass. La población civil en Ucrania necesita con urgencia un alto el fuego duradero. Ante tanto sufrimiento, las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja ya trabajan al límite de sus capacidades.